Y Kuti Pachamushkani Desde Carlitos Producciones Edison y Albert Juntos somos Escorpión Amazónico En mi primer volumen Para toda la Amazonía Hey, 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 hey Karumandasya muni Kusi sunguan huermiyan Karumandasya muni Kusi sunguan huermiyan Karu ikautau sakandari Kunga samuni Karu ikautau sakandari Kunga samuni Edison da wa Ajen pa kayaku Y a los doce Para mi gran amiga Sandrita Malader Ajen sarayaku Y a los doce Kusi sunguan huermiyan Kusi sunguan huermiyan Kusi sunguan huermiyan Mi saludo, ayer en Aracuna, Millano, Puranay, Montalvo, y a la goce, alberma y encha, en mi primer volumen Un saludito Para mis amigos, ayer en Machala, que los gocen con sentimiento, para toda la Amazonía, cantando y bailando Un saludito Un saludito Un saludito Yo soy Edison y su grupo, Scorpión Amazónico Sí, te vengo a cantar